Este tema se lo voy a mandar a mi productor aquí en Tlaxcala El buen Albert, Albert Mix hasta San Cosme Chalostoc El tema que me hace con el grupo California que se llama Esta es tu cumbia Miguel Cabrera Pagabundo Allá en Tlaxcala Vamos a bailar señoras y señores Tema de Enamorados se llama Esta es tu cumbia Miguel Cabrera Pagabundo Allá en Tlaxcala California Con sabor El barrio Saldaña Chino Bochotechicay Negro El pícoro El cóndor Balón Helix Eder Gordo William Para el chucho Chapelo Ese conejo Y la pequeña Y la pequeña Polet Esta noche Otra vez Otra vez Ayer Toda la banda Para Mauro Pulga El Alexis Culpable es mi corazón El Gurria Y el André Siento que tú te vas Siento que tú te vas Otra vez Ayer Otra vez mentir Se llama Lamento de Amor Culpable es mi corazón Y yo Para Albert Mix Siento que tú te vas Perdón Mi amor No quise fallarte No quise fallarte Otra vez Por Dios Te pido perdón Si te amé No entiendo Que pudo pasar Regresar Esas luces Pompis Mi amor Gózalo Albert Para Albert Mix Hasta San Cosme Chaloso Albert Mix Otra vez Ayer Otra vez Mentir Culpable es mi corazón Es mi corazón Y yo Siento que tú te vas Otra vez Ayer Otra vez Mentir Culpable es mi corazón Y yo Siento que tú te vas Perdón Mi amor No quise fallarte No quise fallarte Otra vez Por Dios Te pido perdón Si te amé No entiendo Que pudo pasar Regresar Mi amor Miguel Caprera Cucu Cucu Cumbia Cumbia Te pido perdón Amor Pudón Más Dos Tantas